Buenas tardes, saludo con gusto a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenidas todas las personas a esta edición número 29 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Soy la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez y desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación les doy la más cordial de las bienvenidas. Como todas y todos sabemos Diálogos por la Igualdad es una vía de comunicación entre el Instituto Electoral de Tamaulipas y la sociedad en donde especialistas, investigadores y la sociedad civil organizada nos comparte de su información, de sus experiencias y de sus proyectos relacionados con las mujeres y con los grupos de atención prioritaria. Este programa se suma a las acciones de prevención, de atención y de erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género y de los grupos de atención prioritaria. Esto con el objetivo primordial de contribuir al desarrollo de la vida democrática de nuestro Estado libre de discriminación y de violencia. En esta edición, que es la edición número 29, contamos con la participación de un invitado muy especial. Él es el licenciado Jairo Aguilar, quien es el presidente actual del Club Rotarac Ciudad Victoria, con quien abordaremos el tema Las Juventudes en la Construcción de la Democracia. Muchísimas gracias Jairo por haber aceptado esta invitación de participar en Diálogos por la Igualdad. Muchas gracias consejera. Agradezco mucho la invitación. Es un gusto siempre participar en estos espacios. Gracias Jairo. Jairo es un, a pesar de su juventud, es un viejo conocido del Instituto Electoral de Tamaulipas. Es un gran aliado del instituto y ha participado en diferentes eventos y programas de esta institución. Y para que todas y todos lo conozcan, me voy a permitir compartir con ustedes parte de su reseña curricular. El licenciado Jairo Rubén Aguilar González es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y es estudiante de la maestría en Derecho y Juicios Orales. Actualmente Jairo cuenta con una especialidad, Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias, y una certificación como mediador por parte de la Dirección de Mediación del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Es activista social y a partir del mes de julio de este año, es nombrado presidente del Club Rotaract Victoria, gestionando proyectos en favor de la comunidad. Asimismo, Jairo se ha destacado en diversas participaciones, como el Parlamento de la Juventud Tamaulipeca en el Congreso del Estado de Tamaulipas, el Parlamento Juvenil Consultivo en la Cámara de Diputados, y el Parlamento Juvenil en el Senado de la República. Jairo ha participado en el primer y tercer encuentro estatal, Instituto Electoral de Tamaulipas y la Juventud Tamaulipeca. También ha participado como coordinador y asesor de las Mesas Legislativas de la Juventud para la Creación de la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes de Tamaulipas, organizado por el INJUVE y el Congreso del Estado de Tamaulipas. Como lo mencioné en un inicio, es una persona joven, pero con mucha experiencia en estos temas de la juventud. Muchísimas gracias nuevamente, Jairo, por haber aceptado esta invitación y poder compartir con esta ciudadanía y con todos los que nos siguen a través de las redes sociales de tu experiencia. Y para que te conozcan más, Jairo, quisiera que antes de iniciar con nuestro diálogo, nos puedas contextualizar y nos puedas compartir qué significa ser joven. Recordemos que estamos hablando de las juventudes en la construcción de la democracia. Partamos de eso. ¿Qué significa ser joven, Jairo? Muchas gracias, consejera. Pues antes que nada, agradezco mucho la invitación en este espacio. Para mí esta es una pregunta muy importante. Ser joven para mí suele significar, pues, muchas cosas. Es una etapa muy importante de la vida en donde enfrentamos desafíos y anhelamos cumplir grandes sueños. Ser joven para mí significa redescubrir tus capacidades, poder salir, esa etapa donde puedes salir de tu zona de confort ante el mundo que te rodea, estar dispuesto a enfrentar los obstáculos, así como también apostar siempre por un futuro mejor que uno mismo construye. Para mí ese es ser joven. Siempre está enfrentando desafíos y siempre está cada día para poder cumplir nuestros sueños. Gracias, Jairo. También mencioné en tu reseña curricular que, bueno, dentro de los grandes logros que has tenido, pues, en el mes de julio de este año, asumiste una gran responsabilidad desde la sociedad civil. Digo, primero, antes que otra cosa, Jairo, ¿nos puedes compartir cuántos años tienes? Actualmente tengo 25 años. 25 años. Entonces, para que nos demos una idea de todo lo que ha logrado Jairo. Y, bueno, coméntanos de este logro de este año, Jairo, en el que asumiste como responsabilidad el ser el nuevo presidente del Club Jotarac Victoria. Sí, pues, la verdad, ser presidente del Club Jotarac Ciudad Victoria es para mí un gran honor. Es una gran responsabilidad y, sobre todo, una gran oportunidad. Es un espacio, para mí es un espacio muy importante donde mi voz puede ser escuchada, así como también un espacio donde más jóvenes puedan ser escuchados. Pues, precisamente, esa fue una de mis propósitos de año nuevo. Llegar a ser, ocupar un liderazgo, un espacio en donde yo pueda ser representado, donde pueda representar más bien a los jóvenes, a la sociedad civil. Y, pues, a principio de ese año se me brindó la oportunidad de ser presidente del Club Jotarac. Y, pues, el Club Jotaracía Victoria, para los que no conocen cuál es la labor del club, bueno, pues, es una organización civil a nivel internacional, la cual tiene presencia, pues, en distintos países. A nivel nacional, aquí en México, bueno, pues, está conformado por distritos. Y, aquí en la zona norte, aquí, este, conformamos el distrito 4130, que viene siendo conformado por Nuevo León, San Luis Potosí, en Tamaulipas. Y, en cada uno de estos estados, está, hay distintos clubes. En donde aquí en Tamaulipas, en el caso particular, aquí en Victoria, somos la zona centro. Y, bueno, pues, para mí, si usted, cada vez que me preguntan a mí, ¿qué es el Club Jotarac? Para mí es un semillero de líderes. Yo siempre lo he dicho, y se lo digo a mis amistades, el Club Jotarac es un semillero de líderes. Un espacio en donde los jóvenes puedan adquirir, pues, nuevas herramientas, un espacio de aprendizaje, donde juntos podamos gestionar proyectos en favor de la comunidad. El Club Jotarac, lo que hace es, lo que hacemos más bien es siempre estar al pendiente de procurar tener esa cercanía con la gente, poder estar al pendiente de las distintas necesidades que enfrentan nuestra ciudad, nuestra sociedad, y ver la manera en que todos podamos, este, aportar, aportar nuestro grano de arena en distintos ámbitos, tantos temas como medio ambiente, educación, temas que me, que, la verdad, a mí en lo particular, este, me interesa mucho aportar. Y, bueno, pues, el Club Jotarac, pues, es un espacio donde los jóvenes puedan ser escuchados, donde juntos podamos emprender grandes proyectos, labores en favor de la comunidad. Y créanme que para mí es una, este, asumir este cargo, pues, es para mí un gran honor porque parte de las causas durante años, yo tengo ya varios años siendo activista social, apoyando en distintos temas, como el tema de la educación, por ejemplo, en el tema, este, comunitario, en el tema de bienestar. Y, para mí, es un espacio donde mi voz pueda ser escuchada y los proyectos puedan ser reflejados apoyando verdaderamente a la comunidad. Cairo, eres un joven decidido que se fija metas. Tú mismo lo mencionaste. Te propusiste, te fijaste un propósito de año nuevo y ya ves, lo lograste. Mi reconocimiento por esa actitud y por luchar por lo que tú deseas. Y este escenario, este campo, desde la sociedad civil organizada, es desde donde se puede visibilizar temas para que las instituciones públicas y las privadas, pues, podamos tomar de esos proyectos, tomar de ese semillero de líderes y, bueno, en determinado momento puedan convertirse en políticas públicas. ¿Cuáles son los principales temas sobre los que trabajan las juventudes, Jairo? Desde ese escenario en el que tú estás ahora, desde la presidencia del Club Jotaraca. Claro, pues, de hecho, son varios temas. La verdad, este, una de mis mayores causas es siempre apoyar el tema de la educación. Esa siempre ha sido una causa, este, propia que desde hace años he ido, este, he ido aportando, apoyando. Este, y desde que asumí la presidencia, presenté un plan de trabajo de apoyar precisamente el tema de la educación en el ROTARAC. Trabajamos con distintos ejes, tanto de educación, resolución de conflictos, desarrollo económico, medio ambiente. Son distintos ejes que también van vinculados a la Agenda 2030, este, los objetivos del desarrollo sostenible. Pero, profundizando en algunos temas, nos enfocamos en temas como en el tema de educación. Precisamente hemos apoyado en distintas escuelas, hablando ya de manera particular de algunos proyectos, en el tema de útiles escolares, pintando escuelas. Viendo la manera, hoy tenemos una causa muy importante. Estamos apoyando un jardín de niños para la, para que, para el tema de las instalaciones, restauración, que se puedan restaurar todos los, tanto los juegos, las aulas, este, todo el material adecuado, que tengan, este, todo, los, las aulas bien acondicionadas para los próximos regresa a clases. Y esa es una de las causas que tengo, que me interesa a mí apoyar en distintas escuelas. Ahorita tenemos una causa de este jardín de niños. Ahorita tenemos, este, en puerta una entrega de útiles, en la cual tenemos actualmente una campaña de útiles escolares, de las cuales invitamos a sumarse. Y siempre en esta campaña lo hacemos cada ciclo escolar, apoyando tanto niños, adolescentes, en su regresa a clases. El tema de la educación, yo siempre, este, a mí me encampé en una frase, que a mí me llena mucho, de Nelson Mandela, que es, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Yo siempre me baso en esa frase porque realmente me llena, siempre he dicho que la educación es la base. Y así como también en el Club Rotarac nos enfocamos en desarrollar distintos espacios académicos para que los jóvenes puedan adquirir nuevas herramientas. Como lo dije al principio, es un semillero de líderes. Entonces, procuramos también crear espacios donde los jóvenes puedan aprender de políticas públicas, puedan aprender también otros temas, estrategias, habilidades de emprendimiento. Bueno, hace un par de días acabamos de organizar un taller, de un taller, o más de un laboratorio de pitch. Pitch viene siendo cómo desarrollar un discurso de presentación de un proyecto de negocio al estilo Shark Tank. Este programa famoso que apoya emprendedores. Bueno, este es uno también de los temas de nuestra agenda de trabajo que apoya el tema de emprendimiento. Entonces, también procuramos en este año, primeramente Dios, si Dios lo permite, tenemos previsto desarrollar también otros proyectos como una feria de emprendedores, así como también una incubadora, un semillero de emprendedores, son parte de nuestros proyectos. Entonces, tanto el tema de educación, el tema de emprendimiento, son temas de base, así como también temas de salud mental, que nos hemos organizado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, foros de salud mental, y tenemos previsto en seguirlo llevando a cabo, así como también apoyar en tema del trabajo digno, el primer empleo. Hoy en día ese es uno de los temas que más la juventud, cada día más la juventud requiere de nuevas oportunidades laborales, pero a veces lo que se les dificulta es cómo obtener ese primer empleo. Sí, comentaba precisamente que entre los temas que trabajamos los jóvenes del Club Rotarac, precisamente en el tema de trabajo digno, o más bien primer empleo, donde estamos organizando una bolsa de trabajo para que los jóvenes puedan ser informados sobre las distintas vacantes, que el Club Rotarac sea un enlace con las distintas empresas e instancias de gobierno para que los jóvenes puedan tener estas mayores oportunidades, así como talleres de primer empleo y autoempleo. Es una de nuestras propuestas porque es una de nuestras propuestas principales. Así como también, sin dejar de lado diversas actividades sociales, como es a labores al turista de entregar pan y café en los hospitales, así como también desarrollamos actividades de visitar las colonias, de campañas de ropa, campañas de entrega de alimentos, así como también cada vez que es temporada navideña, pues siempre apoyamos en organizar ciertas posadas, apoyando a las niñas y niños con juguetes y regalos. Siempre es algo que siempre hacemos cada año, pero entre los temas principales son los que les mencioné al principio, sin dejar a lado estas actividades sociales que siempre han formado parte de nuestra agenda en cada año. Qué importante todas estas actividades que nos mencionas y los proyectos que tienes en el Club Rotarac, proyectos de educación, de emprendimiento, de primer empleo, de las actividades sociales que son actividades permanentes en las que trabajan desde el Club Rotarac. Jairo, sabemos también que eres una persona joven involucrada en muchos temas electorales, en muchos temas de política y de derecho, no solamente en nuestro estado, sino a nivel nacional, en estos seminarios y en estos foros en los que has participado y de los cuales he dado lectura. Como bien sabes y como sabe toda la ciudadanía tamaulipeca, pues estamos casi en la recta final de un proceso electoral en el que en lo local llevamos a cabo dos elecciones. Una es la integración del Congreso del Estado y la otra es la renovación de los 43 ayuntamientos de nuestro estado. Y algo bien interesante y bien importante que ha ocurrido en este proceso electoral es que es el primer proceso en donde se implementaron acciones afirmativas en favor de grupos en situación de discriminación, incluidos los jóvenes. Las juventudes estuvieron incluidas en estas acciones afirmativas implementadas en este proceso electoral. Y bueno, derivado de la jornada electoral del día 2 de junio, pues la ciudadanía tamaulipeca eligió a sus representantes ante el Congreso y bueno, quienes los estarán representando también desde los ayuntamientos. Entre los cuales, permíteme comentarte, pues que se encuentran personas jóvenes electas. Y creo que eso es muy importante y se necesita difundir y visibilizar. En ese sentido, Jairo, ¿cuáles consideras que son los principales retos a los que se enfrentan las juventudes en el ámbito público? Mencionabas en esta última respuesta que nos dabas este proyecto del primer empleo. Esto no es un primer empleo, el ya ser una persona electa, pero son oportunidades importantes, oportunidades grandes, en donde pues ahora los jóvenes estarán ocupando lugares y puestos, cargos importantes en estas posiciones para los que fueron electos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, pues la verdad me llena de cierta manera de orgullo que vamos con el paso de los años, hemos ido avanzando, hemos ido avanzando en obtener mayor representación de los jóvenes. Poco a poco se han ido mi reconocimiento, tanto para las instituciones electorales, que han estado implementando estas acciones afirmativas y poco a poco diferentes instituciones políticas han considerado la representación de jóvenes durante varios años. Y de hecho, se los menciono, en el 2019 yo participé en un parlamento juvenil consultivo, en donde precisamente yo trabajé en la construcción de una ley general de derechos de las personas jóvenes. Y entre esas, entre las propuestas que presentamos en ese proyecto de ley, presentamos, hicimos mucho hincapié en la cuota joven. Así, la importancia de un cierto porcentaje de representación de jóvenes en la toma de decisiones, en estos espacios públicos. Porque de cierta manera, actualmente en México representamos más del 30% de la población en nuestro país. Y así como también hemos sido considerados como un sector vulnerable. ¿Por qué? Porque desgraciadamente han habido, este, los jóvenes cada día tenemos, hemos ido teniendo mayores necesidades, temas en los que difícilmente han sido valoradas y tomadas en cuenta. Entonces, ahorita los principales retos que enfrentan los jóvenes es precisamente que esos temas, esas necesidades, esos, todo lo que representa la juventud, tanto en temas de primer empleo, temas de educación, temas de emprendimiento, realmente todos los proyectos, hablando del tema legislativo, que todo sea plasmado en una ley. Yo siempre les menciono a, a tanto a liderazgos políticos como funcionarios públicos, siempre les menciono que, que siempre nuestras peticiones e iniciativas sean escuchadas, pero sobre todo valoradas. Que realmente el Congreso o el Ayuntamiento, este, sea un, un, un Ayuntamiento, un Congreso de puertas abiertas, en donde podamos tener la oportunidad de presentar un proyecto de política pública, en donde podamos presentar un proyecto de ley. Entonces, estoy convencido en, yo estoy, yo soy fiel, este, estoy convencido de que nosotros como jóvenes, si nos, si nos organizamos muy bien, podemos emprender grandes proyectos en favor de la sociedad. He sido partícipe en diferentes, en diferentes espacios, y he tenido la oportunidad de presentar distintos proyectos de ley. Y, eh, poco a poco han habido funcionarios públicos que han, nos han abierto las puertas, lo cual agradezco mucho. Y, eh, precisamente ese es el reto principal de los jóvenes en el ámbito público, que nuestras, todas nuestras, eh, propuestas que nos aquejan a los jóvenes, realmente puedan ser valoradas y se puedan ser plasmadas en una ley. Que sea un, que se pueda, eh, pues nosotros como jóvenes podamos tener una representación, que nosotros con el día de mañana se me presenta algún tema en particular que yo deseo solucionar, que yo realmente pueda yo encontrar en un, un, una, un representante, una persona que me represente, más bien, una persona que me represente, tanto mis ideas, este, que pueda apoyarme en, en mis causas, en todo lo que me aqueja, en todo lo que me, me, me interesa a mí aportar. Entonces, yo siempre he dicho que los jóvenes contamos con grandes ideas innovadoras y que juntos podemos, este, aportar en favor de la sociedad. Entonces, tanto estos jóvenes que están próximos a obtener esos cargos, que todos, este, las iniciativas, cada vez que, todas las iniciativas, los proyectos que presenten, sea tomando en cuenta, tanto las necesidades, como, tanto las necesidades y las causas y los proyectos de los jóvenes. Ok. Ante estos retos que mencionas, Jairo, de, de, de las juventudes, pues a partir del primero de octubre, pues tomarán estos cargos quienes fueron electos, las personas, digo, todas las personas que han sido electas, pero nos estamos refiriendo a las personas jóvenes, iniciarán con sus encargos. ¿Cómo deben de afrontar estos temas importantes y principales de las juventudes? Ellos siendo jóvenes, ¿cómo deben de afrontar estos temas de las juventudes? Janely, ¿cómo deben de afrontar estos encargos? Pues, principalmente, se tienen que escuchar a los jóvenes, escuchar a las inquietudes de los jóvenes, pero sobre todo, como lo mencioné, poder valorar, este, todas sus ideas e inquietudes. Yo siempre he dicho que, que los jóvenes, todos nosotros como jóvenes, hay, somos, hay una diversidad de jóvenes, hay una total diversidad, hay mucho talento joven, este, y, y, y yo reconozco muchos jóvenes, tanto en el ámbito deportivo, en el ámbito del arte, la ciencia, la cultura, jóvenes que tienen proyectos científicos, jóvenes, ingenieros, jóvenes también, este, profesionistas, que día con día, eh, busca la manera de salir adelante, afrontando grandes retos, entonces, tanto esto, los representantes, tienen que tomar en cuenta, eh, todos los talentos jóvenes, algo que, que yo siempre he visualizado desde hace años, que, que nuestro estado, bueno, en México, ha habido un incremento de fuga de cerebros, que viene siendo que hay jóvenes que, pues, debido a las faltas de oportunidades educativas, o, eh, han tomado la decisión de emigrar, de emigrar de su, de su ciudad local, a otras ciudades urbanas, otros, otros, otros estados de la república, inclusive han tenido que ir, emigrar a otros países, entonces, yo siempre he dicho que, ver la manera de poder implementar, que los, implementar, este, nuevas políticas públicas, para que brindarle esas oportunidades de educación. O también, que puedan tener las oportunidades de estudiar, oportunidades de obtener, de participar en estos proyectos académicos, como recientemente fueron las, fueron las, este, los Juegos Olímpicos, fue la manera de apoyar a los jóvenes, eh, que puedan cumplir su sueño de participar, de representar a nuestro país, así como también se llevan a cabo, este, cada año se llevan a cabo distintas ferias de proyectos internacionales en el área de la ciencia, apoyar a todos esos jóvenes científicos, de alguna manera, yo siempre he dicho que se puede hacer mucho, este, si realmente nos organizamos muy bien, así como también, este, jóvenes emprendedores, jóvenes emprendedores que desean salir adelante, con un proyecto de negocio, pero realmente no cuentan con esas, con, no saben cómo desarrollar un modelo de negocio, o no, desconocen todo el tema administrativo, tema, este, financiero, o todo el tema, este, pues, todo el tema tributario, entonces, ve la manera, por eso mismo, una de las causas del ProTarán, es, es poder apoyar en estos temas, apoyar en estos temas que, que se presentan en la sociedad, en los jóvenes, y, ve la manera de, de organizarlos, para que estas, todos estos temas, se les pueda dar seguimiento, ¿cierto? Entonces, estas acciones, son parte de los temas importantes, que se tienen, que tienen que, que tienen que integrar, estos representantes, los diputados, rapidodiputados, requidores, alcaldes, integrarlos en la agenda pública, es algo muy importante, que se pueda implementar en su agenda, y darle seguimiento, siempre, de qué manera podemos iniciar, escuchando a las juventudes, ¿dónde? En los, en el ámbito educativo, tanto en los distintos sectores, de la sociedad, en el ámbito deportivo, en la, en, en, en las colonias, siempre crear espacios de diálogo, y que todas esas propuestas, no se queden en el aire, más bien, que todas esas propuestas, sean plasmadas en papel, y que el día de mañana, puedan convertirse, en una ley, y en una política pública, a favor de los jóvenes. Esos retos, de los que nos platicas, Jairo, esos retos, que tenemos las instituciones públicas, ¿cómo lo traducirías tú, pero ahora, desde la juventud, en el sentido de cómo fortalecer, y de incrementar, o de incentivar, motivar, a las juventudes, a participar, ya sea en el ámbito público, ya sea en el ámbito privado, ¿qué es lo que se necesita, para que las, y los jóvenes, puedan incrementar, y fortalecer, esa participación ciudadana? Claro, pues de hecho, yo, yo siempre he dicho, que es fundamental, crear ciertos espacios, de diálogo, espacios de, yo soy, fui el creyente, que los espacios, de parlamento abierto, se pueden, pueden beneficiar mucho, yo en lo particular, tenía la oportunidad, de participar, en distintos espacios, de parlamento, en donde mis, propuestas, y mis iniciativas, han sido escuchadas, yo considero, que se deben, de crear mayores espacios, tanto en el ámbito educativo, también, en las instituciones, públicas, y privadas, también, sin dejar de lado, a, a, a ningún sector, este, de la juventud, entonces, allá, como lo mencioné también, somos una diversidad de jóvenes, hay distintas comunidades, como cuando, cuando yo participé, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, algo que me encantó, me, me llenó mucha alegría, y hay mucho orgullo, es que había jóvenes, eran jóvenes, de diferentes estores, de las repúblicas, pero estaban, unidos, en distintas comunidades, estaban los, la comunidad, de LGBTQ+, estaba la comunidad, de la juventud, de sordas, estaban los jóvenes, con discapacidad, perdón, jóvenes con discapacidad, jóvenes indígenas, también, entonces, tanto jóvenes, estudiantes, entonces, había jóvenes, emprendedores, jóvenes que forman parte, de las cámaras de comercio, entonces, había jóvenes, de distintos, o sea, de distintos ámbitos, distintos sectores, de la sociedad civil, entonces, eso es lo importante, que los jóvenes, nosotros, nos sintamos, incluidos, eso es algo, que en el Club Rotarac, nos hemos, siempre, yo lo menciono, y que nos destacamos, y nos hemos distinguido, siempre, procurar, para que los jóvenes, sean incluidos, que tengan, un espacio, donde realmente, podamos incluir, sus temas, sus necesidades, inquietudes, sus propuestas, todo, porque, con el paso de los años, han, han habido, este, han habido nuevos temas, han habido nuevos temas, que los jóvenes, que, tanto los funcionarios públicos, legisladores, se tienen que ir actualizando, entonces, considero muy importante, una de las maneras, en cómo fortalecer, la participación ciudadana, es verdaderamente, crear estos espacios, tanto espacios de diálogo, espacios de parlamento, distintos espacios, donde los jóvenes, este, se puedan sentir incluidos, donde se puedan ser escuchados, tomando en cuenta, como lo mencioné, los distintos sectores, de la sociedad, aquí en Tamaulipas, existen también, distintas comunidades, de las que le mencioné, y, es muy importante, sentirlos incluidos, porque si no los, no se sienten incluidos, pues rara, rara, difícilmente, perdón, difícilmente, van a poder, este, se van a poder, este, sentir más animados, o se van a poder incentivar, la participación, si un legislador, el día de mañana, quiere presentar, un proyecto de ley, ya sea para, en tema, de educación, o en, o en cualquier otro tema, siempre, procure, incluir, los, estos, distintos sectores, de la sociedad civil, estos, jóvenes, si va a ser, que procurar, tomar en cuenta, los jóvenes, con discapacidad, jóvenes de la comunidad sorda, jóvenes de la comunidad LGBT, todos los jóvenes estudiantes, todo, porque todas las voces, todas las voces, se importan, porque, y, como lo dijo una vez, un, un, un funcionario público, una frase, que, que los jóvenes, ya no estamos, para exigir, oportunidades, estamos, para exigir, nuestros derechos, importantes lo que nos acabas de mencionar, y también, tome nota, de algo que acabas de decir, la actualización de las autoridades, o sea, el tiempo pasa, y no nos podemos quedar atrás, con las mismas, con los mismos procedimientos, con los mismos procesos, tenemos que ir también actualizándonos, nosotros, como instituciones públicas, y como autoridades, y en ese sentido, Jairo, ¿cuáles consideras, que sean las vías idóneas, cuáles serían los caminos, para poder alentar, a las y a los jóvenes, a participar en el ámbito público? Tú has participado, en diferentes foros, en diferentes parlamentos, no solamente en nuestro estado, sino a nivel nacional, ¿cómo, y cuáles serían esas vías, pues, para que estos, la juventud, y más la juventud tamolipeca, participe en el ámbito público? Claro, pues, de hecho, siempre, yo, por ejemplo, yo soy originario, del municipio de Vallehermoso, lo digo orgullosamente, yo llegué aquí, hace más de seis años, hace más de seis años, ya casi, van para siete años, que he estado radicando, aquí en Ciudad Victoria, precisamente, yo vine aquí, a la ciudad, buscando nuevas oportunidades, educativas, de poder cumplir, una carrera universitaria, de poder prepararme, profesionalmente, y justamente, yo, cuando llegué a la ciudad, este, siempre decía, que me encantaría participar, en un espacio, donde mi voz, pueda ser escuchada, siempre, al momento de llegar a la ciudad, siempre miraba, a la torre de gobierno, y al congreso a lo lejos, y siempre decía, que un día, el día de mañana, voy a participar ahí, y algunos de mis temas, que me aquejan, puedas, que realmente, mi voz pueda ser valorada, que mis ideas, puedan ser valoradas, más bien, este, este mismo tema, de las vías, pues precisamente, tanto en el municipio de Vallermosso, orgullosamente, fui uno de los, mi primer, vallermos, vallermosense, que participé, en un congreso, en un espacio, de parlamento de la juventud, y justamente, yo, cada día, les he dado, a través de mi experiencia, en estos espacios, han habido jóvenes, que se acercan, y me dicen, oye, cómo puedo participar, me llama mucho la atención, este, poder presentar, una política pública, pero no tengo las bases, oye, no, no, tengo este proyecto, tengo estas ideas, pero no sé cómo, siempre me han, se acercan conmigo, jóvenes, este, estudiantes, y siempre, haciéndome esas preguntas, siempre lo digo, que, la manera en cómo yo, pude participar, en estos espacios, fue a través de la, o a través de la sociedad civil, a través de las organizaciones, yo precisamente, primero, cuando yo fui estudiante, universitario, siempre, procuré buscar esos espacios, porque, siempre tenía esa, esa, esa iniciativa, de aportar, no nada más quería, quedarme, ir a la, ir a cursar mis estudios universitarios, y ya, no, quería realmente, yo como abogado, también siempre he dicho, que me interesa mucho apoyar al prójimo, entonces, siempre yo, también me hacía la, también me hacía la misma pregunta, cuál se fue a la vía, para, para poder yo participar, en el ámbito público, pues a través de las organizaciones civiles, fue una de las vías, poco a poco, me fueron a mí, este, invitando, a distintas, este, agrupaciones, entonces, yo desde ahí, de hecho, he podido, he podido participar, en distintas actividades comunitarias, tanto en las colonias, entonces, y, precisamente, a través, de esta colaboración, que yo he hecho, con asociaciones civiles, es como pude yo, conocer, pude yo, informarme, de los distintos espacios, que hay en Tamaulipas, que fue, el Parlamento de la Juventud, Tamaulipeca, cuando me hacen la invitación, de yo participar, que fue, precisamente, ese, este proyecto, el Parlamento, fue emanado, del Cluro Tarac, de un socio del club, entonces, en el momento, que yo me informé, yo participé, presentamente, yo, precisamente, el Cluro Tarac, siempre ha sido, un espacio, de puertas abiertas, para los jóvenes, para que, aquí, como lo he mencionado, Cluro Tarac es un semillero, de líderes, aquí han emanado, han salido, diputados federales, diputados locales, regidores, alcaldes, han salido funcionarios, de gobierno, también, empresarios, magistrados, entonces, tanto, esa es una de las vías, por las cuales, podemos también, participar, al día de mañana, en el ámbito público, y, justamente, yo, desde mi, una de mis mayores, causas, es siempre, impulsar, la juventud tamolipeca, darles ese empujón, donde los jóvenes, que tienen dudas, de cómo, pues yo, ver la manera, de ser ese puente, yo siempre, procuro ser ese puente, de manera personal, ser ese puente, para que puedan llegar, a cumplir, esa meta, o ese deseo, de aportar, en el ámbito público, en el ámbito público, y, eso, ha sido mi visión, en el Cluro Tarac, también, crear puentes, fuentes de colaboración, para que los jóvenes puedan tener, puedan, este, tener mayores oportunidades, y que su voz sea escuchada. Gracias, Jairo, por todo esto, que nos compartes, desde el Instituto Electoral, de Tamaulipas, como autoridad electoral, pues nos encargamos, de proteger, los derechos políticos, electorales, de todas las personas, y para esto, realizamos acciones, encaminadas, a que estos derechos, políticos, se ejerzan, en ambientes libres, de violencia, y libres de discriminación, Jairo, en ese sentido, ¿cuáles consideras, que deben de ser, las acciones, que como autoridad electoral local, debemos de impulsar, particularmente, con el, el sector, de la, de la juventud? Claro, pues es una pregunta, muy interesante, de hecho, mi reconocimiento, para el Instituto, de la total electoral, a cada una de las autoridades, electorales, que día con día, han, han trabajado, para implementar, nuevas acciones afirmativas, nuevas acciones, para que, precisamente, estos sectores, que yo mencioné, estos sectores, este, de la sociedad civil, de los jóvenes, que son considerados sectores vulnerables, pues puedan tomar esos espacios, así como también, este, tomando en cuenta, la participación, que haya mayor paridad, haya mayor paridad de género, tomando en cuenta, la voz, tanto de las mujeres, de las mujeres jóvenes, tanto de las madres solteras, también, que son otros sectores, de la población, que ha sido considerado vulnerable, entonces, siento mismo, que es, todo eso, este, se tiene que seguir llevando a cabo, reconozco, que, en estas elecciones, hubo, tanto, hubo mayor participación, participación política, por parte de los jóvenes, por parte de la sociedad civil, así como también, estas, estas acciones, se tienen que seguir, y, llevando a cabo, como lo he mencionado, los jóvenes, están muy interesados, hay alguno, hay un tema, que yo, difiero, un poco, que es el tema, de la apatía, política, en los jóvenes, entonces, en la apatía política, uno dicen que no, es que los jóvenes, no les interesa, la participación, este, la participación política, colabora en la agenda pública, y no, o sea, si nos damos cuenta, si hay mucho interés, por parte de los jóvenes, de participar, lo que hace falta, que si realmente, esas políticas públicas, pues realmente, este, verdaderamente, sea tomando en cuenta, tanto, que se sientan incluidos, en pocas palabras, que se sientan incluidos, de cierta manera, si hay mucho interés, de aportar, entonces, tanto, reconozco, que poco a poco, este, con el paso del tiempo, se han implementado, diversas acciones, por parte de las autoridades, para que estos jóvenes, puedan, puedan ocupar, estos espacios, tanto, tanto la cuota, la cuota joven, es un tema, que durante años atrás, he ido luchando, con más jóvenes, este, de la, o sea, civil jóvenes, de diferentes estados, para que sea una realidad, que tengamos, un mayor porcentaje, de jóvenes, en el congreso, y es un tema, que aún seguimos, ahí, en la lucha, y así como el tema, ha ido, reconozco, que ha habido, un gran avance, en el tema, de la paridad de género, para que mayores mujeres, puedan ocupar espacios, mujeres jóvenes, también, en el tema, en el tema, también, de las personas, con discapacidad, yo siento, que si hemos avanzado, bien, solamente, es cuestión, de no, 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 no existir, no quitar, el dedo del renglón, seguir adelante, porque, siempre, siempre van a ver, va a haber jóvenes, con, con, bastante, con todas las, iniciativas, de aportar, de aportar, de seguir, de seguir sumando, entonces, hay, hay que seguir adelante, entonces, siempre es, es, yo sí considero, algo que sí me gustaría mencionar, es, seguir generando mayores, mecanismos, mecanismos de mayor participación ciudadana, mayores espacios, que, tanto las autoridades electorales, es, procurar, generar mayores, mecanismos de participación, este, reconozco, que, lo han estado haciendo, pero, procurar, este, no, seguir adelante, para que más jóvenes, puedan ser escuchados. Este espacio, Jairo, y, y, y a toda la ciudadanía, este espacio tiene su objetivo, escucharles, escucharte a ti, como representante de las juventudes, porque nos sirve a nosotros, como autoridades electorales, para conocer de esas ideas, conocer, qué es lo que piensan los jóvenes, y en el ámbito político electoral, pues, nos interesa, aún más, para poder, implementar esos mecanismos, esas nuevas acciones, que nos permitan tener, ese mayor acercamiento, con ustedes, los, las, y los jóvenes, Jairo. La verdad, me, me, me da mucho gusto, el escucharte así, escucharte cuáles son las necesidades, de los jóvenes, y me gustaría también, que nos compartieras, cuál es el mensaje, cuál es tu mensaje, para todas las, y para todos los jóvenes, que sienten que en su voz, no es escuchada, en este ámbito público, en este ámbito político, qué les aconsejarías, qué les dirías tú, para que se puedan sentir ellos escuchados, y tener un espacio, en donde su voz, se pueda escuchar. Claro, yo siempre, he dicho, este, siempre he sido, siempre he dicho, que si los jóvenes, todos los jóvenes, tanto se lo he dicho, a mis amistades, a estudiantes, se lo he dicho, a distintos, jóvenes, si consideran, ustedes, que no hay espacios, o los mecanismos suficientes, para ser escuchados, hay que crear, nuestros propios espacios, yo siempre lo he dicho así, siempre he dicho eso, cuando yo llegué a Ciudad Victoria, yo llegué a ciegas, o sea, literal, llegué a ciegas, de que, este, donde puedo aportar, este, intentaba aportar, desde mi universidad, pero sentía, que en mi universidad, pues no había mucho, no había un espacio, no era suficientemente, el espacio, o que mi voz no era, este, escuchada, lo suficiente, entonces, me fui, buscando otros espacios, de la sociedad civil, poco a poco me fui, entonces dije yo, a ver, si no, hay los espacios, voy a crear mi propio espacio, de participación, entonces, yo, desde, yo decidí, levantar la mano, para yo, crear mi propio, este, se puede decir que mi propio movimiento, pero más bien, mi propio grupo, yo siempre, desde, desde que ingresé, bueno, desde la preparatoria, más bien, me ha interesado mucho la política, o más bien, la política, el tema de políticas públicas, o sea, puede decir que desde niño, desde niño, porque desde niño, siempre me llamaba la atención, las elecciones, yo miraba las, esa es una anécdota mía, yo siempre, a veces, yo miraba de niño, las sesiones de la Cámara de Diputados, y mamá siempre llamaba la atención, de que, hijo, ¿por qué estás viendo, ¿por qué estás viendo eso? O sea, en lugar de estar yo viendo caricaturas, ¿no? No las caricaturas. En lugar, yo sé, así digo, también, también miraba las caricaturas, pero a la vez, yo, había un canal, hay un canal, este, en la televisión adentro, donde, donde tú puedes ver las sesiones, este, las cámaras, y me llamaba mucho la atención, ahí ver, este, de cómo estaban ahí, como que, que, que abogando, y que alzando la voz, y yo dije yo, dije yo, le decía, mamá, un día, un día mañana voy a estar ahí, mamá, un día mañana, no sé, algo me dice que voy a estar ahí, o sea, desde niño decía eso, y poco a poco, y una de mis causas también, es el tema de, tanto el tema de la educación, como también yo, durante mi etapa de la niñez, y de adolescente, yo pasé por cierta, este, discriminación, fue una etapa difícil para mí, el tema de discriminación, yo lo viví, entonces, esa siempre ha sido una de mis causas, y que el día de mañana, si Dios me brinda la oportunidad, de ocupar un espacio, este, público, esa siempre va a ser una de mis, mis prioridades, o sea, de generar, generar acciones, para, generar acciones, para evitar la discriminación, y que, entonces, pero a lo que voy, siempre de niño me interesaba, siempre miraba una, las, las desigualdades, miraba las injusticias, este, en mi, en mi país, y siempre me interesaba como que, este, hacer algo más, por mi país, a mí nunca me ha gustado, hasta la fecha, quedarme con los brazos cruzados, esperando hasta que alguien más, venga y lo solucione, yo siempre he sido, que, no, yo voy a levantar la mano, yo voy a alzar la voz, y voy a formar, un equipo de jóvenes líderes, que me acompañan, para que nuestra voz sea escuchada, y que ese proyecto, que este tema, que nos acontece, no sé, el tema del agua, la falta de, falta de becas, o falta de oportunidad de empleo, o, no sé, cualquier otro tipo de temas, este, tema de emprendimiento, cualquier tipo de temas, que, que mencioné, aquí en este diálogo, pues que realmente, se pueda cumplir, entonces, yo es lo que le digo a los jóvenes, si consideran que no existen los espacios, creemos nuestros propios espacios, eso yo lo hice, en su momento, como estudiante, cuando llegué a ciegas, y yo llegué, sin contactos, sin familia, sin, tanto, sin contactos en la política, sin contactos en funcionarios, sin contactos, este, de alguien que me pudiera orientar, yo, con una maleta llena de sueños, yo llegué, y, gracias a Dios, he tenido la oportunidad, de participar a espacios, donde mi voz, donde mis propuestas, han sido valoradas, donde, ya, parte de mis iniciativas, actualmente, pues ya son ley, ya son ley, tanto a nivel federal, como a nivel local, y, de hecho, yo siempre, y eso es lo que mencionan los jóvenes, no hay que, no hay que, no hay que, este, rendirnos, o quedarnos, a la espera, de que alguien más, nos, lo solucione, no, creemos nuestros propios espacios, y el, el Club Rotarac, Ciudad Victoria, es un espacio, donde, donde todos son bienvenidos, donde sus ideas, sus causas, yo siempre he dicho, que todos los jóvenes, tenemos una causa, tenemos una causa, que, nos interesa, nosotros aportar, a la sociedad, y precisamente, el Club Rotarac, Ciudad Victoria, es, entre mi visión, es que los jóvenes, todos, con todas sus, sus causas, puedan ser representadas, que lo, que puedan ver aquí, un puente, puedan ver un puente, de colaboración, puedan ver un enlace, que puedan verlo, como una incubadora, donde todos sus proyectos, si tengo yo una idea, de, no sé, una idea, de un proyecto social, pues, que realmente, que aquí, la podemos aterrizar, para que se pueda, llevar a cabo, entonces, no hay que dejar de lado, nuestras metas, nuestros sueños, porque, si no nos sentimos, incluidos, en los espacios, aquí en el Club Rotarac, por ejemplo, esa es una de mis, una de mis visiones, y mis objetivos, poder salir, ver la manera, de salir, de nuestra zona, de confort, eso también ha sido, una de mis metas, de hecho, en el club, que sea un espacio, donde los jóvenes, puedan salir, de su zona de confort, e ir más allá, más allá, de donde, más allá, que puedan explotar, su potencia, explotar sus capacidades, entonces, yo siempre he dicho, jóvenes, no, no hay que rendirnos, hay que seguir adelante, hay distintos, los espacios, los hay, puede que los hay, y si consideran que no, porque cada quien, tiene distintos temas, como lo mencioné, ahí, somos una diversidad de jóvenes, si consideran que no los hay, hay que crearlos, entonces, yo, como activista social, he sido testigo, de, he tenido la oportunidad, de colaborar, con distintas organizaciones, en distintos espacios, en el ámbito público, y privado, entonces, todo es posible, todo es posible, y pues, y pues, hay que seguir adelante, seguir adelante, en cumplir nuestros sueños, como lo dijo, Mahama Gandhi, seamos el cambio, que queremos ver en el mundo. Gracias, Jairo, pues, ustedes, a todas y todos, quienes nos siguen, a través de las diferentes redes sociales, que dan seguimiento, a esta emisión número 29, del programa, Diálogos por la Igualdad, ustedes lo están escuchando, él es Jairo, un joven, orgullosamente, tamaulipeco, con grandes ideas, un joven proactivo, muchísimas gracias, Jairo, por ese, ese amor, con el que ves a la vida, esa, esa actitud que tienes, para enfrentar la vida, y de enfrentar todos los proyectos, que si no están los proyectos, Jairo los crea, cada quien tiene, ese, esa esencia, esa fuerza, para poder crear los espacios, para poder desarrollarse. Jairo, para poder concluir, con este diálogo, con esta entrevista, quisiera, que le pudieras brindar un mensaje, a toda la juventud, tamaulipeca, que es lo que les dirías tú, desde tu posición, como joven, Jairo. Claro, pues, yo, a todos los jóvenes, yo les digo, que, en el camino, siempre vamos a, a tener distintos tropiezos, nos vamos a presentar, con distintos obstáculos, inclusive, nos van, se nos van a presentar personas, en el camino, que, que posiblemente, no, no quieran permitir, que uno, que uno avance, en distintos proyectos de vida, lo digo, porque de manera, este, como testimonio personal, ha sido, llegar, hasta donde, seguir adelante, en mi camino, poder, he cumplido, gracias a Dios, parte de mis metas, y me falta más, por cumplir, primeramente Dios, ha sido difícil, pero no desistan, no desistan, el único, la única persona, que los puede limitar, es uno mismo, uno mismo, este, hay que tener confianza, en uno mismo, hay a veces, que nosotros dudamos, de nuestras capacidades, y nuestro potencial, yo lo he hecho, yo, este, han habido, en diferentes etapas, de, de mi vida, tanto de adolescente, como joven universitario, como joven, este, joven activista, he llegado, inclusive, a dudar, o, de lo que puedo hacer, pero, yo les voy a decir algo, a su, atrévanse, a asumir, atrévanse, a, a correr riesgos, ¿a qué me refiero, con correr riesgo? Que a veces, tengo, ay, me interesa participar, en esta convocatoria, me interesa participar, en este proyecto, me gustaría cumplir, mis sueños de, no sé, participar en la UNO, proyecto científico, internacional, participar en la Ciudad de México, en algún congreso, pero, no considero, que mis ideas son buenas, no considero, que soy lo suficientemente bueno, yo les digo, no, inténtalo, no pierden nada, con intentarlo, no pierden nada, con intentarlo, yo siempre, les digo a mis amigos, asume el riesgo, o sea, inténtalo, no perdemos nada, con ello, este, lo único limitante, somos nosotros mismos, yo tengo la, yo siempre, todo, todos mis metas, y mis sueños, siempre los he dejado, en manos de Dios, Dios ha sido una, Dios ha sido mi fortaleza, en mi vida, entonces, tanto mi familia, también, me ha brindado, ese apoyo, y tanto para los jóvenes, que también, de cierta manera, no, no cuentan, con el apoyo familiar, o no tienen contactos, o no tienen, este, no sé, los medios, que no sea una limitante, todo, o sea, todo es posible, para quien verdad lo cree, entonces, yo siempre he dicho, yo siempre he sido una persona, de puertas abiertas, que siempre procuro, brindarle, este, las herramientas necesarias, a los jóvenes, y brindarles ese empujón, entonces, tanto en el Club Rotorac, Ciudad Victoria, estamos en toda la disposición, de apoyar a todos los sueños, de los jóvenes, y todas sus metas, entonces, para aquel joven, que se sienta perdido, nos podemos, nos podemos apoyar, entonces, hay que seguir adelante, ese sueño que tengamos, esa meta, este, no hay que dejarlo, hay que dejarlo de lado, hay que tener la firme convicción, firme confianza en uno mismo, que lo podemos lograr, entonces, primeramente Dios, así se hará, y pues, muchas gracias, por la invitación, en este espacio de diálogo, la verdad que me, me encantó, me encanta mucho hablar, de estos temas, cada vez que me invitan a hablar, temas de jóvenes, participación política, derechos humanos, de jóvenes, siempre me encanta, yo, me encanta, porque realmente, es una oportunidad, para que pues, más jóvenes, de cierta manera, pues, se sientan inspirados, de alguna forma, y de alguna manera, pues, seguir colaborando, para que la voz de la juventud, sea escuchada, y valorada. Muchísimas gracias, Jairo, agradezco nuevamente, a nuestro invitado, el que haya compartido, esta tarde, con nosotros, de su experiencia, con el tema, de las juventudes, construyendo la democracia, y es importante, en este punto, referirles, a todas y todos, que las autoridades, debemos de realizar, todas las acciones, necesarias, para garantizar, sin discriminación, alguna, la igualdad, entre hombres, y mujeres, en el ejercicio, y goce, de los derechos humanos, y las libertades, fundamentales, en todos los ámbitos, y bueno, las aportaciones, de las y los jóvenes, para impulsar, cambios sociales, como lo hace Jairo, desde la posición, en donde se encuentra, y desde el ámbito, en el que cada joven, se desenvuelve, es vital, para el fortalecimiento, de nuestra democracia, muchísimas gracias, a todas y todos, por darle seguimiento, a esta emisión, número 29, de diálogos, por la igualdad, muchísimas gracias, nuevamente, a nuestro invitado, Jairo, gracias a todas y todos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!